Y luego, y luego... Por eso necesitamos hablar del tema de qué significa buen amigo. Sí, es cierto. Pues es por eso que les digo, aquí está mi mano. Y yo creo que no, yo creo que me sobran como cuatro, tres o cuatro dedos para contar un amigo de verdad. ¿Usted cree que Glares es mi amiga? ¿Sí conocía a Glares? Sí. Sí, sí la conocí. Y mi error con ustedes fue que cada vez yo, por querer mucho a tus amistades y a las amistades de Juan y a las amistades de todos, me he metido en problemas. Porque Glares fue la que me recomendó que tú misma me dijiste que el arquitecto Barrios, el maestro Barrios, que se fue y me hizo un fraude, lo metí a corte, le gané la corte y nunca pude recoger un peso de él. Y luego, y luego... Por eso necesitamos hablar del tema de qué significa buen amigo. Sí, es cierto. Pues es por eso que les digo, aquí está mi mano. Y yo creo que no, yo creo que me sobran como cuatro, tres o cuatro dedos para contar un amigo de verdad. Porque todos están buscando siempre la ventaja. Si tienes una, si tienes, si llevas mucho a un amigo tuyo a la casa, le está viendo las tetas a tu mujer o le está viendo las nalgas, las piernas y cuando menos piensas, ya perdiste a la mujer. La decepción, la traición, amigo. ¿Cuántas veces parientes yo me traje de México, les pagué coyote, les pagué todo, les di casa, les conseguí trabajo y todo? Desgraciadamente, ninguno ha pagado bien. Rosy, ¿cuántos amigos tienes tú? Oh, my gosh. No debes hacer una mala respuesta porque luego... No sé si tengo amigos. Amigos, de verdad, es muy raro, es muy raro encontrar mi gente preciosa. Tengo muy buenas amistades. Tengo gente muy linda en mi vida. Conozco muy buenas personas que tengo amistades. Mis amistades, ponle que son ya un poco. Amistades como unas cinco. Amigas, amigas que yo me desahogo y les cuento, y les cuento todos mis secretos. No todos tus secretos, porque nunca debes hacer eso. ¿Cómo conseguirías a un amigo? ¿O eso sería otro tema? Sí, sería otro tema, pero esa es una buena pregunta. Pero acabo de perder a mi amiga más cercana, y creo que todavía estoy sanando, pero ahorita no sé si estoy buscando otra. ¿Quién era? Jackie. La amo, la amo, pero creo que cambió. A veces las amistades son temporadas. Sí, sí, pero no, 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 no. No hay ni coraje. Mi Jackie es muy dulce, muy amorosa, muy cariñosa. Y tanto chiquis como Jackie vivieron conmigo. Todas, yo las amo, y de alguna forma tenemos que buscar la forma de estar bien, porque nunca vamos a dejar de ser familia. Hola, don Pedro Rivera, saludos del Salto del Tigre. Oh, tengo a Gladys, that just reminded me. Saludos a Rosita, del Salto del Tigre. ¿Cómo del Salto? No se llama el Salto del Tigre. ¿Cómo se llamaba? El Salto del Fraile. Fraile. El Salto del Fraile, compadre. Pero le vamos a cambiar el nombre, el Salto del Tigre. Yo no sé qué es el Salto del Tigre. Explícame, por favor, en el baño. Es lo que comiste. No, esa era la leche de tigre. Leche de tigre. Estaba muy rico. ¿Y cómo te sentiste después de eso? Bien, bien, bien. ¿Estás feliz? ¿Bien emocionado? ¿Para qué cosa? ¿De quién? Mari Pérez, es muy malo que le tengas miedo a tu hijo de que no se vaya a enojar contigo. Ahí dejas de ser padre y de ser madre. Si te estás fijando en los sentimientos de ellos porque se vayan a enojar, no los vas a corregir. Ahí les estás dando una mala vida. Les estás haciendo un daño. Después le estás haciendo un daño muy grande. A ellos. Cuando has sembrado mucho amor en tus hijos, de cualquier forma, si tus hijos saben que tú los amas, cuando ya venga el regaño, también van a saber que viene con amor. Se disciplina con amor, pero se disciplina. El dejar de disciplinar le puede hacer un daño a un hijo. Y si acaso se enojan, después se acontentan. Yo le digo a mi Casey, a Samantha, a Elías, a veces nos vamos a enojar, pero no vamos a durar más de una hora enojados. O sea, no vamos a dormirnos enojados o cambiamos de tema o hablamos o algo, pero no vamos a durar enojados. Pero no podemos vivir evitando el enojo de nuestros hijos. Se van a molestar, no van a entender. Pero al rato van a decir, mi papá me lo dijo porque me quería, mi mamá me dijo porque me ama. Y tal vez dure un tiempo, pero van a agarrar la onda. Pero sí sembrar mucho amor y cuando venga el regaño también vas a ver que viene con amor. La verdad, las cosas como son. Ahorita, ahorita, qué esperanzas que en la edad cuando yo nací le contestara una mala razón a mi mamá o a mi papá. Y ahora no. Ahora, ahora el padre se deshace por complacer al niño a ver qué le ocupas o qué quieres o qué allá y todo eso. Y eso es puro irles inyectando que todo lo merecen y no lo merecen todo. No lo merecen absolutamente nada. Lo que quieran obtener lo tienen que ganar con sus propios esfuerzos para que vean lo que cuesta. No, ya vale más. A veces son los malos amigos los que, claro, los amigos, Héctor Bolaños, los amigos son los que les meten todas las ideas. Pero si son amigos no te van a... O sea, yo digo que no son amigos de verdad si te van a estar aconsejando cosas malas. Dime cuántos amigos de verdad tienes. Cuéntalo. Yo conozco dos. De verdad. Que yo he conocido por muchos años y nunca me han faltado el respeto ni dicho algo. Nunca me han dicho de mis padres. Si yo tengo un problema o estoy enojado con mi mamá o algo así, nunca me han dicho que... ¿Me quieres decir los nombres aquí en frente de cámara o me los dices aparte porque quiero guardar los nombres para que veas que te voy a demostrar lo contrario? ¿Usted cree que Glares es mi amiga? ¿Se conocía a Glares? Sí. Sí, sí la conocí. Y mi error con ustedes fue que cada vez yo, por querer mucho a tus amistades y a las amistades de Juan y a las amistades de todos, me he metido en problemas. Oh, dang it. Porque Glares fue la que me... Glares fue la que me recomendó que tú misma me dijiste que el arquitecto Barrios, el maestro Barrios, que se fue y me hizo un fraude y lo metí a corte, le gané la corte y nunca pude recoger un peso de él. Y luego... Por eso necesitamos hablar del tema de qué significa buen amigo. Sí, es cierto. Pues es por eso que les digo aquí está mi mano y yo creo que no... No, yo creo que... Yo creo que me sobran como cuatro, tres o cuatro dedos para contar a un amigo de verdad. Porque todos están buscando siempre la ventaja. Si tienes una... Si tienes... Si llevas mucho a un amigo tuyo a la casa, le está viendo las tetas a tu mujer o le está viendo las nalgas, las piernas y cuando menos piensas, ya perdiste a la mujer. La decepción, la traición, amigo. ¿Cuántas veces parientes yo me traje de México, les pagué coyote, les pagué todo, les di casa, les conseguí trabajo y todo? Desgraciadamente ninguno ha pagado bien. No se te olvide. Esos dos nombres los quieres aquí que me los mencionas o me los vas a apuntar ahorita al rato. Al rato. Yo te voy a demostrar. Ok. ¿Y si no pasa? No, no. Si no pasa, pues qué bueno. Qué bueno, qué bueno que le atinaste. Pero por eso uno, por eso uno, uno, uno cuando muestra su buen corazón, facilito te friega. Esta cosa es real, hijo. ¿Quién es el pepetón? El pepetón, el pepetón. Juan Rivera no está y de todos modos lo van a regañar. Le voy a mandar un texto. No, no, no. Para que me oiga. Ahí me va a oír y después me va a querer reclamar. Regaña el pepetón. Yo tenía, tenía un carrito, un, creo que era un, el Lexus, no, el Lexus no era. Bueno, tenía un carro antes que el Lexus. ¿El Jimmy, el Blazer? No. A lo mejor la Blazer blanca. La Blazer blanca que le compró Che. Bueno, puso el enganche y usted pagó el resto. ¿Sí? Bueno, un carro. Entonces llegué, llegué y lo estacioné ahí, lo estacioné en Cintas Acuario y como que se le vio una gotita de aceite. Entonces, entonces, ya al día siguiente fui otra vez y ya tenía y se estaba haciendo grande la manchita de aceite. Entonces, ya le dije a, a Juan, le dije, ¿tú conoces algún mecánico? porque quiero llevar mi carro a ver qué le hacen, a ver por qué está tirando aceite. Entonces... Dad, ¿pero por qué preguntarle a Juan? Porque son los hijos. Pero mírelo, Dad. Por eso, pero es que aún no confía en ustedes. Usted le hubiera preguntado, ¿tú conoces a alguien que tenga una buena pistola? ¿Alguien que tenga buena marihuana? Juan le hubiera contestado. Ya no digas nada, ya nos exhibiste. El pepetón, ya cuando vino, me dijo Juan que era mecánico y luego ya le enseñé que estaba goteando el carro ahí de aceite. Al día siguiente que fuimos a trabajar, me dijo, ya está su carro listo. Le dije, ah, sí, fregón. Entonces... Le hubieran visto la cara pepetón. No parecía mecánico. Entonces... Entonces ya... Ya... A los tres días empecé a mirar otra vez ahí las gotas de aceite y ya más. Ya porque estaba ya poquito más grueso la mancha ahí. Entonces ya fui y lo revisé. ¿Sabes qué fue lo que le puso? Como ese para arreglar un choque del carro y que le pones, ¿cómo se llama? Bando, ¿cómo se llama? Bando, así. Le puso bando arriba al... ¿Te imaginas qué clase de mecánico? Ahorita una muchacha le dijo guapo a Juan Carlos. y es la que dice... Es la que dice que... Se va a ir. ¿Quién dijo ahí que... ¿Quién dijo ahí que eras un burro? A ver... Darlene Howard. Y los tiene ahí bien rápido. Cisneros Díaz. Cisneros Díaz. Sí, sí. ¿Cómo no lo van a regañar si es un... That's not nice. Dijo mi mamá que me iba a cambiar el nombre de contacto porque la tengo como... ¡Burro! ¡Burro! ¡Hijuela! Tiene como... Pobre Juan Carlos Reina Álvarez. ¡Uh! Ya te están compadeciendo. Mira, ahí puso al niño ahí con el peinado igual que tú. ¿Yo? ¿Yo? Mira, mira, David, son... Se hacen irrespetuosos porque todo lo que quieren de chiquitos te los estás dando y te lo estás dando. Llegan a grandes y les das todo lo que piden. Entonces, no tienen sufrimiento. No les duele conseguir las cosas. Entonces, por eso se hacen irresponsables porque no saben cuánto cuestan las cosas ni cuánto... ni cuánto batallas tú para... para hacer... hacer tu propio crédito. Toda la juventud no tiene crédito y tienen que hacer... Tienen que empezar a comprar cosas y estarlas pagando. No fallar ningún día en los pagos porque el día que fallas con dos o tres pesos o dos o tres dólares te llega la carta con letras rojas. Estás en delincuencia. No por decir que... Así me creas tú ni mis abuelos, pero sí me has dado mucho. ¿Tú crees que yo soy irrespetuoso? No. No, no, no eres irrespetuoso, pero eres un niño muy dulce, educado, pero estás inexperto porque tú crees que tienes amigos y no tienes amigos. No tienes amigos. Tú no puedes... Por eso te pedí los nombres de los dos que me dijiste que son tus amigos para apuntarlos y eso lo vamos a ver más tarde porque la vida sigue. Vamos a pedirle a mi Dios que me dé otros 15 o 20 años de vida y ahora ya son 100 casi. 90. Necesitas 25 para los 100. Vamos a ir, papá. Ya cuando tengas 100 voy a estar viejo yo. Olgui López, le quedaría a Juan escuchando. Olgui López, Olgui López. Regresa al otro comentario donde me dijeron guapo. Era Darlene, la joven que se quiere ir de su casa a los 18. El mola a Don Pedro. Se quiere ir a vivir contigo. El mola, ¿cómo es? El pelo que te haces, ¿verdad? Le quedará bien. Oh, el mole. Sí, mira, mira, tú ya lo tienes, mira, porque traes el pelo colgando acá atrás. ¿Cómo se llama este? Él dijo moly, pero es mole. Es mole. ¿Y cómo se escribe eso? M-U-L-L-E-T. Mole. Mulet. Mulet. Mira, tú tienes el pelo de acá atrás ya largo. Mira, todo lo que necesitas que hacer es cortarte esto y ya tienes mole. Y si quieres, hasta te puedes hacer el pelo para adelante como yo. Oh, tú te lo peinas así? You have to do that? También lo puedo hacer así para atrás, pero me gusta más para adelante.